El aparecido de la tinaja del coyote. Blanca Ramírez se dirigió al pueblo de donde eran sus padres, quienes desde hacía muchos años abandonaron las labores del campo y se fueron a la ciudad en busca de otras oportunidades de vida. De hecho Blanca Ramírez ya estaba desarraigada de la tinaja del coyote, el nombre del pueblo, pues si bien ella nació ahí, desde muy pequeña se la llevaron sus progenitores a la gran urbe. La razón por la cual Blanca tuvo que regresar al lugar de origen fue porque su tía, hermana de su papá, de nombre Celia Ramírez, se encontraba muy enferma y ya no podía atender su negocio, que era la tiendita de la población, ni hacerse cargo de su casa, por lo que Celia le pidió como un favor muy especial a su hermano Gastón Ramírez, padre de Blanca, que se la prestara un tiempo para que la ayudara tanto en la tienda como en la casa. De hecho, si la tía Celia fallecía le iba a heredar a Blanca el negocio, siempre y cuando éste estuviera de acuerdo en quedarse en el poblado, pues la vida de la ciudad transforma la mente de las personas y éstas ya no quieren regresar al lugar de origen, pues la actividad se les hace muy aburrida, no se acostumbran a la vida tranquila de las poblaciones pequeñas. Blanca Ramírez era una persona muy activa, ella misma decía que trabajando se pasaban las horas del día en forma muy rápida y llegaba tan cansada a su casa que lo que pedía era descansar. La relación entre Blanca y su tía era bastante buena y se llegaron a querer mucho a través del trato que se tuvieron, pues el lazo afectivo se vio interrumpido porque los papás de Blanca desde hacía 25 años se habían ido a vivir a la ciudad. Así fue pasando el tiempo y en tanto que la tía se iba recuperando de su salud, Blanca se fue acostumbrando a la vida tranquila del lugar. Tiempo más adelante empezaron a ocurrir cosas extrañas en la localidad. Una noche mientras Blanca dormía plácidamente, fue interrumpido su sueño por un ruido de caballos, los cuales parecían que arrastraba algo pesado como cadenas. Blanca se despertó súbitamente y desconcertada, abrió las contraventanas para mirar qué ocurría hacia el exterior, pero el extraño chirrido de los caballos y las cadenas desapareció. Sin embargo, en la medida en que el sonido dejó de escucharse, se vio un gran resplandor a lo lejos. Era una luz como de fuego, pero no acertaba a decir de dónde provenía. Para no molestar a su tía, se dirigió al portón principal de la casa y de esa manera pudo asomarse a la calle, para ver cuál era el origen de esa luminosidad. Pensó para sí misma que seguramente algo estaba incendiándose. Corrió hasta la esquina para ver qué era lo que ardía y avisar en caso de peligro a las autoridades del pueblo, pero se dio cuenta de que las llamaradas provenían del casco de la antigua hacienda de la Tinaja del Coyote, la cual no nada más estaba abandonada, sino que ya estaba en ruinas por el deterioro del tiempo, ya que desde tiempos anteriores a la revolución mexicana, ya no se encontraba habitada. Quiso avisarle a alguien, pero a esas altas horas de la noche las calles estaban desiertas, y como había dejado el portón de la casa entreabierto, prefirió regresar a esta, y mejor se volvió a acostar a dormir, hasta que amaneció al día siguiente. Ya por la mañana llevó sus actividades rutinarias en forma habitual. Nada quiso contarle a su tía de lo acontecido la noche anterior, para no sobresaltarla, puesto que la tía se estaba recuperando paulatinamente de su salud. Sin embargo, algo quedó en el pensamiento de Blanca, y les preguntaba a los habitantes del pueblo que acudían a la tienda a comprar si no se había incendiado algo, y les explicaba que la noche anterior ella había visto que salía fuego de las ruinas del casco de la antigua hacienda de la Tinaja del Coyote. Pero al parecer nadie se dio cuenta del suceso, y la vida del lugar siguió transcurriendo en la forma habitual. Pues sin más, Blanca trató de seguir su vida con absoluta normalidad, hasta que al mes siguiente, una noche en que dormía profundamente, le volvió a despertar el sonido de los caballos que pasaban a galope, arrastrando algo pesado como cadenas. Al oír el ruido pensó hacia sí misma, ¿qué será lo que sucede que se escucha como cadenas que golpean el piso? Se levantó de su cama precipitadamente y abrió las contraventanas, para darse cuenta de lo que pasaba afuera, y cuál sería su sorpresa de que miró otra vez a lo lejos el resplandor de fuego en el casco de la antigua hacienda. Al regresar su mirada hacia su ventana, observó que abajo de ella estaba un viejito, vestido elegantemente de color blanco, con sus bigotes, en forma de cuernos perfectamente bien arreglados. El hombre vestía tan elegantemente que la hizo pensar que no era del pueblo, pues ahí los habitantes visten sencillo, a la manera de la gente del campo, y realmente ese atuendo, era demasiado llamativo como para que esta persona fuera de lugar. Además Blanca por el hecho de atender la tienda de la población, le había dado la oportunidad de conocer a todos los vecinos, y por lo tanto, ese varón tan distinguido no era de ahí, y entonces se preguntaba a sí misma, ¿qué hacía el viejito debajo de la ventana? No le entró más miedo, pues sabía que los barrotes de fierro la protegían, y que en un momento dado, el señor no podía hacerle daño, porque simple y sencillamente, no podía entrar a través de la herrería. Tratando de serenarse un poco, discurrió preguntarle al hombre elegante lo siguiente, disculpe, ¿usted quién es? Pero no lo conozco, tengo trato con toda la gente del pueblo, y nunca antes la había visto por aquí, es más, ¿qué hace usted a estas horas de la noche debajo de mi ventana? El viejecito nada le respondió, le dirigió una mirada a Blanca, y ella pudo percibir una tristeza muy profunda en los ojos del elegante viejito. En ese momento, el señor se dio la vuelta y se fue caminando con rumbo al casco de la antigua hacienda La Tinaja del Coyote, misma que parecía arder en llamas otra vez. Blanca cerró su ventana e intentó dormirse, pero estaba muy sobresaltada y esperó las largas horas del amanecer para levantarse y platicarle a su tía lo que había sucedido en la noche. Ya por la mañana, a la hora del desayuno, antes de irse a abrir la tienda, Blanca le platicó a la tía lo acontecido durante la noche anterior. La tía Celia escuchó con cierta atención la historia, pero solo se limitó a decirle a su sobrina que lo más seguro es que había sido una pesadilla por exceso de cansancio, y porque había cenado muy fuerte, y que seguramente ese era el motivo por el cual había tenido ese extraño sueño. Tomando las cosas como se lo había dicho su tía, no hizo la muchacha más caso del asunto, y trató de seguir su vida con absoluta tranquilidad. Volvieron a pasar los días con sus noches, y en una de estas, en la que Blanca dormía plácidamente, pues además había llegado muy cansada de su trabajo, la despertó el ruido de un fuerte viento. El aire que soplaba era tan fuerte que hasta las contraventanas se abrieron violentamente, y ella naturalmente se despertó asustada. Dio un brinco enorme hacia la ventana, y trató de cerrarla nuevamente. Pero al momento en que iba a hacer esto, de nueva cuenta volvió a ver al elegante hombre parado en su ventana, y a lo lejos se podía observar una vez más el resplandor de fuego que provenía del casco de la hacienda. La muchacha sumamente nerviosa miró al viejito, quien por cierto, venía vestido igual que la ocasión anterior, con un fino traje blanco, muy elegante, y sus bigotes como cuernos perfectamente bien arreglados y con mucho trabajo, pues las palabras se le trababan del susto. Le preguntó, ¿Usted quién es? ¿Y qué hace aquí debajo de mi ventana? Mas el señor, con una mirada que irradiaba tristeza, dio la vuelta, y una vez más, se fue caminando rumbo a las ruinas de la hacienda, que igualmente que en las ocasiones anteriores, ardía en llamas. Al día siguiente, que por cierto era domingo, Blanca volvió a platicarle a su tía la visión que había tenido la noche anterior, y después de meditar un rato sobre lo que la sobrina había vivido, optó por decirle lo siguiente, hija, yo creo que lo mejor será que después de la misa, le platiques al padre Matías todos estos sucesos que has venido viviendo, y seguramente él te dará un mejor consejo que el que yo pueda darte. Ese domingo cerró Blanca la tienda temprano, a fin de como era costumbre, asistir a la misa dominical, y al tiempo en que el padre Matías dio la bendición, salió disparada de su asiento, para alcanzar al religioso en la sacristía de la vieja iglesia. Padre Matías, ¿me permite hablarle un momentito? No lo voy a entretener mucho, el asunto que vengo a tratarle es importante para mí, necesito su consejo. Al mismo tiempo que el buen sacerdote se despojaba de sus vestiduras sacerdotales, le respondió en buen tono, habla hija que este siervo del señor está para servirte. Blanca le platicó a grandes rasgos lo que le había sucedido en las dos ocasiones anteriores, en tanto que el padre Matías escuchaba atentamente. La muchacha terminó su relato, y el sacerdote se dirigió hacia un estante, muy antiguo por cierto, que estaba ahí mismo, en el recinto de la sacristía. Lo abrió y sacó una vieja fotografía, ya bastante vieja por el tiempo, la puso en las manos de Blanca y le dijo, necesito hija que observes esta imagen detenidamente, y me vas a decir qué es lo que ves en ella. Muy extrañada, la muchacha tomó en sus manos la impresión, sobre la cual se observaba la imagen de la hacienda la tinaja del coyote, y en el extremo izquierdo de la misma, se veía grabada la fecha del 30 de diciembre del año de 1904. La hacienda por supuesto lucía espléndida, primorosa, pues ese fue el año de su máximo esplendor. Blanca sólo conocía las ruinas de la construcción, la que quedó totalmente destruida por un extraño incendio. La joven siguió mirando detenidamente la fotografía que el padre Matías había puesto en sus manos, y algo le llamó la atención, y lo observó con más cuidado. Posaba en la diapositiva el antiguo hacendado, en compañía de su esposa y de un niño. Todos ellos salieron elegantemente vestidos, a la usanza de aquellos tiempos, en que los hombres ricos y poderosos se vestían con las mejores galas importadas de Europa, dada también la influencia francesa que predominó en el México de aquellos años. En la imagen lucía una señora espléndida, con joyas lujosas y un sombrero muy elegante que le cubría la cabeza. El pequeño niño estaba engalanado con un trajecito muy bonito, y con su corbata de moño. Al ver Blanca más detenidamente al señor hacendado, notó que rostro se le hizo conocido. Es más, el hombre de la impresión estaba vestido con un elegante traje blanco, igual, sí, igual al viejito de la visión que había estado teniendo afuera de la ventana de la casa de su tía. Blanca pensó en esos momentos que sus sentidos la engañaban, pero no, el señor que estaba en la fotografía era el mismo que se le había venido apareciendo en las ocasiones anteriores, y cuya presencia se asociaba a resplandor, como de fuego, que se veían las ruinas del casco de la hacienda de la tinaja del coyote. Sí, ya no cabía la menor duda, era el mismo personaje, hasta vestido elegantemente de color blanco, como ella lo había visto, con sus bigotes blancos, como cuernos muy arreglados también. Blanca Ramírez sintió en ese momento que el piso se le hundía, un sudor frío empezó a recorrer su cuerpo, y por un momento sintió que iba a desmayarse. El padre Matías le aproximó una silla y la presentó. Blanca estaba fuera de sí, y no acertaba a decir ninguna palabra. El sacerdote la sacó de sus cavilaciones y le preguntó, ¿qué te sucede, hija mía? ¿Qué te ha puesto tan pálida? Hasta pareces de cera. Blanca apenas pudo responderle. Es que el hombre, sí, sí, el hombre de la fotografía, padre, es el mismo que se me aparece en la ventana, pero él, el hombre, sí, el hombre, ¿aún vive padre? El buen sacerdote con la voz entrecortada le respondió, no, hija. Toda la familia pereció con el incendio en la hacienda latinaja del coyote, precisamente el día en que se tomó esta fotografía, la fecha fatal del 30 de diciembre de 1904. Y la historia de lo sucedido es terriblemente triste. Te voy a contar a grande rasgo los acontecimientos que se sucedieron, y que ocasionen esta desgracia que tú vives. La hacienda perteneció a don José María Montaño y Benítez, riquísimo hacendado de la época. Se llegó a decir que el hombre era el más rico de todo México, pues no nada más tenía esta hacienda, sino que era el propietario de grandes extensiones de tierra, animales, minas, propiedades, acciones, y tenía guardado muchísimo oro, tanto aquí como en España, donde nadie finalmente supo dónde quedó. Las malas lenguas afirman que don José María hizo su fortuna debido al beneficio que obtuvo de un pacto con el diablo. Ahí tuvo que interrumpir su relato un momento el sacerdote, pues Blanca no creía en las palabras que estaba escuchando. Solamente porque provenían del sacerdote pudo aceptarlo como verdadero, y este prosiguió su relato. Sí, hija, don José María era el hijo más chico de una familia noble, de hacendados, pero al fallecimiento de su señor padre ya no le tocó nada de herencia, pues ésta se repartió entre sus hermanos mayores. Debido a esta causa y a que don José María era un hombre extraordinariamente ambicioso, no encontró otra manera en la vida más fácil de hacer fortuna que la de vender su alma a Satanás a cambio de mucha vida y riqueza. El padre Matías hizo una pequeña pausa a su relato y tomó otra silla y se sentó, pues ya se había cansado de estar de pie, y por lo que parecía, el asunto del que se estaba tratando iba para un buen rato todavía. Se sirvió el padre un vaso de agua y se dispuso a seguir contándole a Blanca la historia, en tanto que ella lo escuchaba atentamente. Firmado el pacto de sangre con el diablo, don José María recibió a cambio de su alma cofres llenos de monedas de oro y joyas de mucho valor. Esto desde luego, para quienes se dejan llevar por las seducciones de este mundo, es aparentemente grandioso de momento, pero después cuando se dan cuenta del error cometido, se arrepienten para siempre, ya que el peor vicio es el de la avaricia. La ambición de don José María era enorme y se acrecentaba al ver los cofres de oro que le entregaba Satanás, a cambio de perder su alma por toda la eternidad. Nada le importaba más que el brillo del oro, y quizá nunca se dio cuenta de la trascendencia del pacto que había firmado con el maligno, perder su alma para siempre. Con las cantidades inconcebibles de oro que recibió este pobre hombre, compró la hacienda, tierras, minas, propiedades, acciones, de manera que se convirtió en uno de los hombres más ricos de toda la república mexicana. Al tiempo se desposó con la bellísima señora doña María Teresa Romero Villanueva, con quien tuvo a su pequeño hijo de nombre José María, como su padre, y quien es el que aparece junto a ellos en la fotografía. De doña María Teresa se dice que era una mujer muy buena y muy devota, temerosa de Dios y una persona de un corazón enorme, sobre todo hacia los trabajadores de la hacienda. Les construyó un hospital para los enfermos, y en muchas ocasiones ella misma les atendía, y también hizo una pequeña escuela para los niños. Muy al contrario de su esposa, don José María era sumamente cruel con los trabajadores, a quienes trataba como esclavos, los explotaba, los maltrataba, los insultaba, y en ocasiones hasta los mandaba azotar, y todo desgraciadamente por la ambición de tener más y más dinero cada día. Cuéntanos que lo conocieron que nada le producía más placer en la vida que ver sus cofres repletos de oro, como un avaro asqueroso se revolcaba entre las monedas, y esto lo hacía gozar enormemente. A la pobre esposa le daba muy poco dinero para mantener el hospital y la escuela de la hacienda. Dicen los que convivieron con él que hasta manifestaba, ¡Oh! ¡Ojalá que ya desaparezcan esos perros! ¡No son más que eso! ¡Perros! El padre le dio un sorbo a su vaso y continuó su relato, en tanto que Blanca lo escuchaba muy atenta. Sin embargo, no todo en la vida es perdurable y tampoco es eterno. La noche del 30 de diciembre de 1904, el mismísimo día en que se tomó esta fotografía, cuando José María estaba encerrado en su despacho, disfrutando el placer que le ocasionaba revolcarse en las monedas de oro, tuvo una aparición horrible. Se dice que un viento muy fuerte penetró a través de las ventanas del despacho. Las ráfagas de viento eran tan poderosas que apagaron las luces de las lámparas. Terriblemente asustado, don José María se incorporó y vieron sus ojos una aparición horrible. Frente a él estaba el diablo. Sí, el diablo, espantoso, peludo, barbón, con unos ojos muy rojos. En las extremidades inferiores tenía por un lado una especie de pata de gallo y en el otro una pezuña de güey. Tratando de salir de la sorpresa, don José María le inquirió. ¿Qué haces aquí? Todavía no es el tiempo. Déjame disfrutar de mi fortuna y vete que me importunas. ¡Lárgate y no me molestes! El maligno dejó escapar de su boca una fuerte carcajada que se escuchó por toda la casa. Y le contestó. El plazo se ha cumplido y vengo por ti. Tú me ofreciste tu alma a cambio de que te hiciera inmensamente rico. ¿Y acaso no fue así? José María, terriblemente asustado, le replicó. Te ofrecí mi alma. Sí, es cierto. A cambio de que me hicieras inmensamente rico y además no lo olvides de que me dieras mucha muchísima vida. Y esta para mí todavía no se acaba. Me faltan muchos años por vivir. Así que vete. No me molestes y regresa dentro de muchos años cuando sea el plazo. Satanás irritado le contestó. Yo soy la maldad, el odio, la mentira, el dolor, la angustia, la destrucción, la desesperación y la muerte. ¿Qué te hace suponer que te voy a cumplir todo lo que te ofrecí? Así que vámonos. Tu vida y tu alma me pertenecen. José María desesperado volvió a decirle. No me voy. No has cumplido tu palabra y yo tampoco te cumpliré mi promesa de darte mi alma. Me niego a irme contigo. El diablo en tono amenazante le dijo por última vez. Más te vale que te vengas conmigo o te pesará tu desobediencia para siempre. José María al borde del colapso volvió a insistir. No, no me voy. Tú no me cumpliste tu palabra de darme muchos, muchísimos años de vida para que yo pudiera disfrutar de la fortuna que me diste. No me cumpliste y yo tampoco te cumplo. No me voy contigo. Toma tu dinero y llévatelo si quieres. Pero no me voy contigo. Es más, ahora me doy cuenta del enorme error que cometí y de la ofensa tan grave que le hice a Dios. Oh Dios mío, ten piedad de esta alma pecadora. Fui tan ciego que no supe lo que estaba haciendo. Volteando hacia donde se encontraba el maligno, le dijo de nueva cuenta. Estoy profundamente arrepentido de lo malo que he sido. Salgo en este instante a buscar a un sacerdote para confesarme y para que me perdone mis pecados. Y que Dios misericordioso me perdone esta enorme ofensa que le he inferido. El maligno le contestó. No irás a ninguna parte. Tú a mí me perteneces y por no haber cumplido con tus palabras perderás todo lo que te di. Así el diablo prendió fuego a la hacienda y todo se perdió. Las vidas de don José María y de su familia. La vida de algunos sirvientes que quedaron atrapados por las llamas. No quedó absolutamente nada. Todo fue destruido por el fuego. Don José María perdió su vida y la de su familia. Su oro se lo volvió a llevar el diablo para seguramente tentar a otra alma ingenua. Se perdieron los títulos de propiedad, las acciones y todo absolutamente cuanto poseía don José María. Se lo tragó el fuego. Cuando llegó la gente del pueblo a sofocar las llamas ya era demasiado tarde. No quedó nada. En cuanto al alma de José María no se la llevó Satanás, pues tuvo un arrepentimiento antes de fallecer e imploró a Dios en ese momento. Pero como no logró confesar sus pecados, estos quedaron sin perdonar en la tierra. Y por eso se dice que su alma vaga todavía por este mundo en espera del día del juicio final, en que venga nuestro Señor Jesucristo y le perdone sus faltas. En cuanto a ti, mi querida Blanca, el alma de don José María te está pidiendo que ofrezcas tus oraciones para el descanso de su espíritu. Pues tú eres un alma buena y pura. Reza mucho por él y tenlo siempre presente en tus intenciones ante el Señor, para que este pobre hombre que sin duda cometió grandes pecados pueda alcanzar la misericordia de Dios, quien todo lo perdona. Haz lo que te digo, hija, y no volverás a tener esta aparición, pues el espíritu de este hombre no viene a asustarte, sino a pedirte tus oraciones para el descanso de su ser. Y él te estará muy agradecido porque intercedas por él para que alcance el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. La joven salió de la sacristía con la bendición del Padre y rociada con agua bendita. Blanca tuvo presente en sus oraciones a don José María y a su familia, y ya nunca más volvió a tener la aparición de esta pobre ánima en pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!